En el inicio de la pandemia y las celebraciones religiosas se dieron exclusivamente en forma virtual. Eso este año no está pasando así en todas partes del país, sí en algunas partes en las que se resolvió, en algunos departamentos se resolvió que las ceremonias se dieran en forma virtual. A raíz del coronavirus, de todas formas, el gobierno dispuso medidas, dispuso aforos, en algunos lugares se están dando ceremonias con aforos, la semana pasada, no, perdón, esta misma semana circuló una foto en redes sociales en la que se veía una ceremonia a cielo abierto, pero con mucha gente participando allí. Bueno, sobre estos temas y otros vamos a estar charlando con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, para que nos cuente cómo se está viviendo toda esta Pascua diferente. Buenos días, Sturla, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos, Sturla. Bueno, lo primero que le queríamos consultar es, en esta Pascua distinta, en esta Pascua con medidas y protocolos bastante estrictos, hay algunos departamentos del país en los que se resolvió que las celebraciones sean exclusivamente en forma virtual, no así en otros. ¿Cuál es su posición sobre este tema? ¿Le parece correcto? ¿Le parece que debería extenderse a todo el país o no? Bueno, siempre lo primero es tratar de que lo que más libertad pueda haber para todos es mejor. En ese sentido, creo que el gobierno ha actuado con ese sentido de marcar la libertad responsable. Nosotros somos conscientes, como también el gobierno lo ha dicho, allí donde los protocolos se cumplen, no ha habido problema de contagio. En la Iglesia Católica se han cumplido estrictamente los protocolos y no ha habido ningún contagio, teniendo en cuenta que desde el 19 de junio hasta ahora, que cuando el 19 de junio se retomaron las celebraciones, tiene que haber habido por lo menos 60.000 celebraciones de la misa, sin contar bautismos, casamientos, etc. En ninguno ha habido un problema de contagio. O sea que en realidad lo que hay que hacer es cumplir estrictamente el protocolo y dar libertad a las personas para que realicen aquellas actividades que sí las puedan hacer. Y en esa línea estamos. La Semana Santa es la semana más importante de los cristianos. Hemos suspendido infinidad de celebraciones. Pensemos, Domingo de Ramos, las procesiones, los viacrucis de hoy, Viernes Santo, las visitas a las siete iglesias, retiros juveniles, Pascua juveniles. Lo único que se mantiene con un aforo de un tercio son las celebraciones. Digamos, fundamentales de la fe cristiana en esta fecha. En ese sentido, Sturla, ¿qué opina de lo que ocurrió esto que mencionábamos anteriormente el domingo pasado, Domingo de Ramos, en esa iglesia de Punta del Este, donde se dio una aglomeración importante de gente? Si bien era al aire libre, al exterior de la iglesia, había un riesgo sanitario claro en esa instancia. ¿Usted considera que mejor hacerlo puertas adentro de las celebraciones con el aforo y con los protocolos que convocar a la gente a que esté en el exterior? Cuando pasamos a la segunda fase del protocolo, el primero de septiembre, la recomendación del Ministro de Salud Pública fue que hiciéramos todas las celebraciones que se pudieran al aire libre. O sea que en realidad eso estaba. Segundo, si uno ve las fotos de esa celebración en la parruquia de la Candelaria, si uno ve la foto desde arriba, que está también, uno allí ve con claridad que había distanciamiento entre unos y otros. O sea que no se daba esa aglomeración. O sea que en realidad no había problema. De todas formas, la Candelaria es una de las 200 parruquias que hay en el Uruguay, además de 1.200 capillas. O sea que si de todos los lugares el problema fue en uno, es poco. Pero además, en realidad, no condice con lo que fueron los hechos, porque como le digo, hay una foto que muestra con claridad que había distanciamiento entre las personas. No se ve mucha gente o a todas las personas con mascarillas, de todas formas. Por más que estuvieran afuera, había mucha gente juntada, reunida en ese lugar para esa celebración. No entiendo cómo que no tenían mascarillas. O sea, hay mucha gente que no tienen. No, no todos tienen. Bueno, me gustaría ver esas fotos y en ese caso tiene esta razón. Pero yo no he visto ninguna foto de esa celebración. O sea, usted dice que en el exterior y afuera pueden hacerse celebraciones si se mantiene la distancia como está previsto. O sea, usted procliva mantenerlas, no solo hacer las puertas adentro. Por supuesto que sí. Lo que yo entiendo es que quizás el error allí fue que al hacerlas en un espacio público se prestó a esa confusión. Pero no es que yo piense que, sino que es la indicación es que en lo posible sean al aire libre. Creo que el error quizás allí fue el haberlo hecho en un espacio público y no en un lugar más recogido, digamos, para que no se prestara a malas interpretaciones. Ahora, si lo que nos interesa realmente es que la gente no se enferme, es mejor al aire libre que adentro. Lo que me llama la atención es lo que usted ha señalado de las mascarillas porque eso, sinceramente, creo que no es así, pero puede ser en algún momento porque la obligación es mantener siempre en toda la celebración el tapabocas, la mascarilla, como queramos llamarlo. Bien, a ver, tampoco quiero focalizar en eso porque yo por lo que vi de la imagen me pareció que mucha gente no tenía, me puedo estar equivocando yo también, ojo, lo que sí, en una de las imágenes de las fotos se ve claramente mucha gente, una aglomeración. Usted dice que en la imagen aérea no se ve que estén tan pegadas las personas. Bueno, es que claro, ahí también entramos en una disyuntiva, en una discusión que puede ser relativa. Porque, de verdad, cómo se identifica la distancia real en dos fotos así que están de distinta perspectiva. La realidad es que había mucha gente, eso es innegable. Había 170 personas, según dicen, según escuché después del comunicado, y la distancia se mantenía. Bueno, bien. Quiero preguntarle también por la misa crismal que usted encabezó ayer, Sturla, en esa instancia, que usted se refirió obviamente a la pandemia, a los tiempos complejos que estamos atravesando. Usted también señalaba que hoy por hoy las personas con la vocación de la iglesia, con la vocación sacerdotal, tienen que lidiar también con mucha agresividad. ¿Por qué considera que es así? Con agresividad en general, digo. Bueno, esto se da en el mundo. En el mundo, si uno recorre, la religión que ha sido más perseguida en estos años es la religión cristiana. Hay muchos mártires cada año en distintas partes del mundo. El Papa recién estuvo en Irak, hace el mes pasado. Y es una comunidad cristiana, católica, que ha sufrido persecuciones impresionantes. Esta semana hubo también, en un lugar de Indonesia, recordemos, Indonesia es un conjunto de islas de distinto tamaño, bueno, hubo también un ataque a una iglesia. En Egipto ha habido varias. Bien, más allá de eso, está la hostilidad que experimentamos también en muchos lugares sobre la manifestación de la fe. Obviamente, entre nosotros esto es mínimo dentro de una sociedad que se caracteriza, gracias a Dios, por la tolerancia, la pluralidad, el espíritu democrático. Pero también ha habido algunas hostilidades hacia la iglesia, ni que decir en las redes, pero fuera de ello también con algunas bombas de pintura en alguna iglesia, etc. Bien, y en ese sentido, usted considera que la situación acá en nuestro país es distinta a estos hechos que usted está mencionando. Usted también siente que acá en Uruguay hay cierta postura en ese sentido con agresividad o con cierto rechazo. ¿Usted cómo lo vive actualmente? Y más en este año tan particular que hemos atravesado, con todo lo que ha pasado. No, yo lo que acabo de decir, a mí me parece que en Uruguay vivimos serenamente las discrepancias y que eso es absolutamente mayoritario en nuestro país. Lo que sí es obvio que algunas posturas suscitan como un rechazo medio visceral. Pongo un ejemplo concreto. Cuando hace poco salieron esas cartelerías sobre el aborto, que no fueron de la iglesia católica, sino que fue un grupo. Yo ni sabía que iban a aparecer hasta el día anterior que alguien me lo comunicó. Bueno, hubo un rechazo a la libertad de expresión. ¿Dónde estamos? Es decir, ahí no se estaba atentando contra nada, sino que se estaba sencillamente expresando una opinión y esa opinión aparecía como que no podría ser expresada públicamente. Bueno, eso creo que fue una macana, pero bueno, tampoco hay que generalizar por eso. Cardenal, estamos en el peor momento de la pandemia y a su vez hay mucha gente que ya está agotada de este año que ha sido tan especial. Usted como líder religioso para muchos uruguayos, ¿cuál es el mensaje que tiene para darles? Bueno, el mensaje de esperanza. Yo creo que el mensaje de esperanza es para todas las personas creyentes y no creyentes. Uno, que todo pasa, ¿verdad? Es decir, también esto va a pasar por más que en este momento difícil nos resulte particularmente complejo mirar el final. Segundo, hay un gobierno responsable que ha hecho las cosas muy bien. Tercero, el personal de la salud realmente se ha puesto la cosa al hombro y es fantástico cómo están trabajando. Cuarto, la vacunación, que es lo que permite vislumbrar una salida. Todo eso es válido para todos. Obviamente desde la fe nosotros tenemos la plena confianza en que estamos en las manos de un Dios providente que nos consuela, fortalece, que no abandona nunca a los seres humanos menos en la situación difícil que vivimos. Y la Pascua precisamente nos habla de victoria sobre el mal, el pecado y la muerte. Entonces también mirar con esperanza los que están enfermos, que se curen, bendito sea Dios, y si no a prepararse al encuentro con el Señor. Estud, lo devuelvo un poco al tema anterior a propósito de algunas de las polémicas públicas que se han dado en torno a la Iglesia Católica en las últimas semanas. Búsqueda había publicado que el Vaticano transmitió al embajador uruguayo allí su disconformidad con algunas de las leyes que implementó el uruguayo hace algunos años, la del aborto, la de marihuana y la del matrimonio igualitario. ¿Eso generó polémica, entre otras cosas, porque había quienes entendían que no le correspondía al Vaticano expedirse sobre el ordenamiento jurídico local? ¿Cómo vio usted primero el mensaje que se le dio al embajador uruguayo y luego la polémica que se suscitó? Bien, a mí me parece que la Santa Sede habrá expresado al embajador Carriquiri, que además, como sabemos, es un embajador que tiene una trayectoria de casi toda su vida, ha estado trabajando en la Santa Sede como laico. Ahora le toca representar al país. En la Santa Sede le habrán comentado esas realidades, así como comentan sobre la realidad de cada país y habrán entrado dentro de esos comentarios, bueno, lo que la Iglesia sostiene con respecto a esas leyes, que no es ninguna novedad. En realidad, en las relaciones entre Estados, no es tan común que un Estado opine sobre las leyes de otro Estado. Este es un caso muy particular, por supuesto, ¿no? Sí, obviamente, porque son leyes que tocan la vida humana y donde la Iglesia siempre se manifiesta en la defensa, ultranza de la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Entonces, me parece, dentro de lo normal que se den, pero si uno está atento a las realidades que se dan entre las relaciones entre los países, bueno, más de una vez hay comentarios con respecto a resoluciones que toma un país, votaciones en las Naciones Unidas, etc., y hay países o embajadas que comentan sobre ello. Así que no es tampoco una cosa tan extraña. Y va alineado con lo que usted piensa, o por supuesto sí lo que piensa sobre el tema, pero sí la estrategia de llevar adelante, porque me da la impresión de que las últimas veces que se lo ha consultado sobre el tema, que además es una pregunta que se le hace recurrentemente cuando da entrevistas, estas tres leyes han sido muy polémicas en ese sentido. Usted me da la impresión, y corríjame, ha preferido decir, bueno, la Iglesia ya marcó su posición en su momento, ahora ya es parte del ordenamiento jurídico y es una discusión que ya se dio. En ese sentido, ¿el Vaticano no va un poco en contra de esa estrategia que usted había elegido en su momento? Mire, yo lo que pienso es esto. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? O sea, la Iglesia hace mil años, yo era niño y me acuerdo que a la vuelta del colegio donde yo iba había una casa de religiosas que atendían a madres solteras que tenían sus chicos y ahí estaban las mamás con sus chicos. Era otra época, obviamente, hace más de, no sé, 40 años, 50 años. Es decir, la Iglesia ha tenido otras obras, por ejemplo, Nueve Lunas, una obra, Casa Lunas, perdón, una casa para atender a chicas, adolescentes, con hijos. Y así podríamos seguir. Seprodi, una actividad de la Iglesia Católica, una ONG de la Iglesia Católica que ayuda a las mujeres. Es decir, ¿qué es lo más importante que podemos hacer? Tratar de prevenir que no se dé el aborto, tratar de atender y de acompañar a las mamás que encuentran dificultades para continuar su embarazo. Creo que esto es lo más importante porque es muy difícil lograr de vuelta, revertir el tema del aborto. Lo que yo sí subrayo y destaco es esto. El aborto no es un derecho, tampoco para nuestra legislación. Se ha despenalizado. Es muy distinto hablar de algo que se despenaliza a hablar de un derecho A. Y esta distinción es importante porque también es educativa. Si es un derecho, es algo que yo tengo que promover. ¿Alguien quiere promover el aborto? Creo que nadie, ni siquiera los que están más a favor de esta ley, lo que hay que intentar hacer es acompañar, ayudar, atender a la mujer que atraviesa un embarazo no deseado y en lo posible, obviamente, tratar de que pueda aceptar esa realidad y que se salven las dos vidas. Estula, disculpe, a ver si lo entiendo, porque desde el momento que una mujer puede elegir abortar por la razón que ella entienda que debe hacerlo, configura un derecho, ¿por qué no? Bueno, yo creo que hay una diferencia, digamos así, de concepción entre algo que el Estado considera que no lo va a penar con determinadas condiciones y otra cosa que es un derecho que yo quiero promover. Si fuera un bien el aborto, sería un derecho a promover. Lo que hace el Estado es decir, yo frente a esta situación dramática no la penalizo en determinadas condiciones. Por ejemplo, que haya un encuentro de la persona que quiere abortar con una junta médica, con un grupo, etc., y pone un límite, tres meses. Es decir, después de ese tiempo, sí estaría penalizado. Entonces, ¿dónde está lo pedagógico, me parece, de decir, bueno, no es algo que queramos ni que promovamos ni que nos parezca que está estupendo? Es algo que se permite y no se penaliza. Ese es el sentido de la ley tal como fue aprobado. Sí, claramente no se penaliza, pero el derecho que sí se le da a cualquier mujer es a elegir poder hacerlo y además a tener toda una serie de acompañamientos. Y de condiciones sanitarias y seguridades. Exacto, de hacerlo con seguridad, ¿no? De hacerlo en buenas condiciones. Sí, bien, pero... Y evitar que mueran, además. Está bien, quizás estemos acá en tema de palabras y no de hechos, ¿verdad? Como decía Aba Ferreira. A lo que yo voy es al hecho de lo que supone un derecho a promover. Y yo creo que nadie quiere promover el aborto. Eso es una afirmación suya, Turla, igual, ¿eh? Que nadie quiere promover el aborto. Ah, no, no, no. No, yo no, a ver, me parece buenamente que aún las personas, salvo excepciones, las personas que han propuesto la ley no es que lo quieran promover. Lo que en todo caso se está promoviendo, se promovió y se aprobó, es esto que estábamos hablando. El derecho a la mujer a practicarse un aborto por la decisión propia que ella considere y en las condiciones de seguridad y de acompañamiento y de contención necesarias porque siempre existieron los abortos, pero antes se iban de una manera insegura y solo para quienes podían acceder a esa instancia y muchas veces las mujeres morían. Eso es lo que se promovió con esta ley. Sí, lo que se autorizó, lo que se... Sí, lo que se legalizó. Despenalizó, se legalizó, ¿sí? Bien. No, le vuelvo al tema anterior en su respuesta sobre los motivos de tener esperanza. Dijo, hay un gobierno que está actuando muy bien. El tema ha sido muy polémico, ¿no? Hay buena parte del Uruguay que le está criticando al gobierno no tomar las medidas suficientes y supongo que entre esa gente que critica habrá muchos católicos. ¿Usted, no sé, no se mete en saco de once varas para tomar una posición clara en este tema representando a todos los católicos del Uruguay? Mire, yo obviamente estoy opinando sobre un tema opinable. O sea que yo acá no es que esté tomando una postura la Iglesia católica dice que, sino que como arzobispo de Montevideo, como una persona que observa la realidad del país, que lo hace con cariño, con sentido no político partidario, entiendo que el gobierno ha tomado medidas justas, adecuadas, en general, que pueda haber cometido algún error u otro, obviamente es factible. Entiendo que ha hecho una cosa fantástica que fue encontrar a este grupo magnífico de asesores científicos, que los ha escuchado, que ha asumido la responsabilidad de tomar las decisiones que le corresponden al gobierno y no a ningún otro grupo, que ha hecho un trabajo muy fino e importante para que hoy figuremos como uno de los países o el segundo en el mundo por la cantidad de vacunados por habitantes, que ha asegurado que haya una segunda dosis o que está todo dado para que sí se asegure esa segunda dosis. Me parece que es para reconocer lo bien que se ha hecho, más allá de las polémicas, y yo con eso no me estoy empanderando con nadie, sino que creo ser objetivo, pero bueno, admito que puede haber otras lecturas de esta realidad. Esturla, la última, que se nos termina el tiempo, por favor. En el momento, cuando surgía la pandemia el año pasado, se cancelaron todas las celebraciones religiosas, hasta junio, como usted señalaba, y ahora que estamos en el peor momento de la crisis sanitaria, están habilitadas con un aforo, con protocolos y demás. ¿Usted considera que no hay necesidad de cancelar o de hacer ningún cambio, quizás no cancelar, pero de hacer ningún cambio en el tema de aforos, de protocolos, de controles? Por ejemplo, Rafael Radi del GACH dijo que quizás sería bueno revisar el tema de los protocolos para las celebraciones religiosas. ¿Usted qué piensa? Bueno, lo que yo pienso ya lo he dicho, es decir, a mí me parece que estamos actuando con responsabilidad, con seguridad, y que todo lo que limite la libertad no es bueno en la medida en que no afecte a los otros. Como está demostrado por números, que en las celebraciones religiosas, yo hablo de la Iglesia Católica porque es de lo que me consta y sé, no ha habido contagios, no entiendo que haya que limitarlas, porque además, y acá viene, y ya que usted me decía que es la última pregunta, acá viene el sentido que tiene la fe, es decir, hay una realidad que nosotros estamos celebrando lo más importante para la vida de los cristianos católicos, que en este momento seremos el 40% de la población del país, según dicen algunas estadísticas. Es la semana más importante donde hacemos memoria viva de la muerte y resurrección de Cristo. Es esperanza para todos, es luz para el camino, es consuelo en el dolor, es el sentido que tiene la vida, la vida no solamente como la vida terrena, sino la vida abierta a la vida plena y eterna. Para mucha gente es aquello que lo sostiene, que lo acompaña, que lo fortalece, que le da el aliento para seguir adelante. Todo ello tiene que ver también con el hecho de poder celebrar, si es que no supone un peligro, y está demostrado que no, entonces ¿por qué se va a cortar? Bien, Sturla, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Yo les deseo buenos días a todos, felices Pascuas, feliz Pesach, fue hace pocos días también, a la comunidad judía, con la que tenemos excelentes vínculos y un gran cariño y respeto mutuo, y el deseo yo sé que hay temas polémicos, pero Jesucristo fue a la cruz, no precisamente por ser el hombre que se llevaba bien con todos, sino porque su predicación, su anuncio de salvación, su mensaje, bueno, a algunos lo aplaudían y otros lo llevaron a la cruz. Así que la Iglesia trata de ser fiel a Cristo con humildad, con sencillez, a veces equivocándonos, por supuesto, pero lo que nosotros deseamos y anhelamos es ser fieles a nosotros mismos, siendo fieles a la verdad del Evangelio. Así que, felices Pascuas, que Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias. Chau, chau.